En realidad no lo veo porque estoy dentro de mi casa, siento el ruido. Como se ven en la filmación, cuando yo salgo, bueno, ellos me apuntan. Cuando vuelvo a mirar el video, ahí sí me doy cuenta de todo lo que había pasado. Bueno, la chica estaba caminando, por lo menos no se había hecho nada, asustada y bueno. ¿Y ella nos relató un poco lo que pasó? ¿Ya por dónde venías? Y ella venía por Italia. Supuestamente vive acá a la vuelta. Y ella, como que ella me dijo, me vieron salir con la moto. ¿Y la esperaron acá en la esquina? Y la esperaron acá en la esquina. Por eso se ven que vienen caminando uno por una cuadra, uno por enfrente y el otro por el otro lado. ¿Y ella dice que le dispararon, la apuntaron? Eso yo no le pregunté a ella porque en ese momento yo no había visto la filmación. Lo vi después y se escucha que hay un disparo, pero después... ¿Y eso pierde el control y se ve que se cae la moto? Sí, claro, pierde el control y se ve que se cae, pero se da contra la pared de mi casa y eso... Se vio corriendo como pudo, pero se ve que pudo salir de la esquina. Salió corriendo y bueno, gracias a Dios que por lo menos no le dispararon, no le hicieron nada raro porque se pudo haber matado la chica esta. ¿Y vos en ese momento no sabías que estaba pasando? ¿Escuchaste solo el ruido? ¿Yo escuché el ruido? ¿El choque? Salgo. Entonces cuando salgo, uno me apunta y me dice, no te metas, metete adentro y bueno, se ve que me meto adentro porque... Y bueno, llamé al 911, a los 15 minutos estaban, pero bueno, en realidad no sé después qué pasó. ¿Han hecho denuncias, han marcado, se ve presencia policial o nada? Mirá, yo acá no veo. Es muy poco lo que se ve. Ya te digo, esto pasó el día que pasó lo de la verdulería. Estamos a cinco cuadras. ¿Y a cuántas horas de diferencia? Y esto pasó nueve... Diez de la noche. Diez de la noche, ponele. Claro, la tardecita había sido lo de Mauro. Tres horas de diferencia. ¿Y no había patrulleros en el barrio? No, 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 yo no había visto... No, por acá no vi patrulleros. Vi el que cuando yo llamé, nada más. Pero vi uno solo, no vi varios patrulleros.